Hace poco ha salido el creativo 2.0 en Fortnite y mucha gente se pregunta ¿Cómo puedo jugar? Bueno pues la verdad es que es muy sencillo, de verdad es muy sencillo Nosotros nos metemos al juego y ¿Cómo podemos jugar? Se puede jugar en todas las plataformas, en PC, en Play 4, en Play 5 Y antes que nada decirles que si les interesa este modo creativo 2.0, suscríbanse al canal Porque voy a traer un montón de mapas, voy a traer los mejores mapas que se han creado Mapas de terror y vamos a estar jugando y probando un montón de ellos Y les voy a dejar el código, lo más importante, así que suscríbanse ¿Y a qué le das? Pues a elegir modo de juego Ya de por sí Fortnite aquí a la derecha te deja un montón de opciones de los creativos 2.0 para jugar Aquí podemos ver el guardián del bosque, el espacio interior, que yo creo que este quiero jugarlo Y también si quieres jugar a otro mapa que has visto en TikTok o en cualquier sitio Pues simplemente le das a código de sala, ponen el código que te han dejado, lo metes y puedes jugar Es muy sencillo, es como si fuese a jugar a creativo normal y corriente Estos son de Epic, pero sabemos que en un futuro la gente, que sabemos que la gente hace cosas muy guapas Va a empezar a hacer un montón de mapas Y yo tengo en mi móvil un montón de códigos muy chulos de mapas, muy guapos Que los voy a subir en otro vídeo, así que por eso no te olvides de suscribirte para que no te lo pierdas Y si les ha gustado el vídeo, pues no olviden dejar un like, comentar, suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo